¿Y ella por qué corre? No sé. Hola, somos Cristina Encapié y Santiago Rendón informando para Versión Beta. Esto está como medio raro. El streaming, no la Paula, bienvenida. ¡Bravo! Gracias. Contanos un poquito de tu proyecto, del proyecto en el que estás ahora con este cuento del streaming. El streaming lo usó como todos, con conversaciones. Uno debe hacer deporte con ropa interior muy ajustada. Que los testículos, por decirlo así. El carro. ¿Qué es todo eso? No, ahora sí. Qué susto. ¿Vamos en reverso? Yo quise el carro en reverso. Creo que destruiste el carro, Cristina. Después está haciendo mucho frío. Eso. Hola, hola. ¿Cómo estás? Que los testículos, por decirlo así, no me da vergüenza decirlo porque es bueno que también las personas lo sepan. Estén protegidos, que no queden tan sueltos porque tienden a como a desgarrarse y no sé, se llama torsión testicular. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hoy nos hicieron parar de nuestras sillas porque vamos a enseñarles a ustedes cómo hacer una maravillosa lámpara de lava. Tenemos leche, aceite. Tenemos pastillas efervescentes. Tenemos anilina, tenemos unas luces y un cuchillo. Para revolver. Ah, ya. Yo no entendía para qué era. ¿Me puedes dar una que sea una patada pues con ese? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Solo porque el juego de videos de peleas, ¿ok? Ok, está bien. No vas a ver un tiro. ¡Ay, mi amor! Dios bendito, ahí está hoy. Lo que ustedes no vi ayer. Aquí en versión beta. Los invitamos a que cierren los ojos y traten de imaginarse esto. No se volvió a tocar el tema sino hasta que salieron de la clase. Otra vez. Cuando sonó el timbre de salida de clase se escucharon los gritos de alegría y a de Alberto se reunió con el resto del grupo de trabajo para el proyecto de ciencias. Bienvenidos a este programa. Me debió haber afectado hoy, ven. Este programa. La primera pregunta fue... Que nos confundes. Que si están confundidos los espectadores. Sí, un poco de bienestar. ¿Vos? Pues... Lo primero. ¿Vos? Lo primero. Lo primero. Más. Ya nos dejamos. Y ahora sí vamos a revolver. Hasta ahora se ve una cosa muy fea. No me vamos a enterar. Este experimento maravilloso, que no funcionó, esto es lo que pasa siempre cuando Manu, como las mías, realmente que no tienen ninguna experiencia en esto, se meten a hacer lo que no saben hacer, así es el experimento real, y así es el nuestro, real, el nuestro. Yo no quiero probar la sangre, pero es que debe saber, bueno, no, si se voy a... Hágale con toda, y tenés que hacer... Perdido, y cara. Muy camisa. Mejor prende el televisor, de pronto salimos en las noticias. Sí, salimos en televisión todos los días. Pero por eso nos pagan. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!